... Pues bien, señores y señores, estamos de nuevo con todos ustedes... ...el nuevo programa de Nuestra Pasión... ...en primer lugar, felices fiestas de nuevo... ...y en estos días tan entrañables, las cofradías siguen teniendo actividad... ...y nosotros se los seguimos trayendo... ...hoy un programa especial, el último programa del año... ...pero primero, antes de empezar con el contenido... ...tenemos que dar paso a la publicidad de nuestro patrocinador León Plaza. El Centro Comercial León Plaza patrocina este espacio. La magia de la Navidad inunda el Centro Comercial León Plaza... ...disfruta desde el viernes 15 de diciembre... ...de la exposición navideña a cargo de la Asociación Belenista Leonesa... ...y con la colaboración del Ayuntamiento de León... ...carteles, concurso de Belenes, charlas y talleres de la mano de Nieves Aguilera... ...para apreciar la belleza de uno de los momentos más especiales de estas fiestas... ...el nacimiento de Jesús, vive la Navidad en León Plaza. Centro Comercial León Plaza... ...tu nuevo Centro Comercial en León. Cómodo, práctico, accesible. Centro Comercial León Plaza. Despliegue de Estilo. Y ya a la vuelta de publicidad, estamos de nuevo con todos ustedes... ...para dar paso a la primera de nuestras secciones... ...la sección de Ha sido Noticia. El día 23 de diciembre, a la conclusión de la Misa de las 8... ...la Hermandad de Santa Marta y Sagrada Cena... ...organizó la Bendición del Belén en el interior de la Iglesia de San Marcelo... ...sede canónica de la cita de Hermandad. Hasta el 22 de diciembre, la Cofradía de las Siete Palabras... ...ha llevado a cabo en el marco de su obra social... ...la campaña navideña de recogida de alimentos... ...por una Navidad para todos. Los alimentos recogidos fueron destinados... ...a la obra social franciscana y Cáritas Parroquial de San Marcelo. El día 22 de diciembre, la Cofradía Santo Cristo del Perdón... ...dentro de sus actos de Navidad, organizó a las 5 de la tarde... ...un concurso de dibujo navideño... ...a las 6 y media, el concierto del Coro Colegio de Quevedo... ...y a las 8, una chocolatada. Los días 21, 22 y 23 de diciembre... ...se celebró a las 8 de la tarde... ...en la Real Colegiata Basílica de San Isidoro... ...el solemne Triduo a Nuestra Señora de la Esperanza. La Sagrada Imagen permaneció expuesta en Solén Neves a Manos... ...el 23, desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. El 27 de diciembre, festividad de San Juan Evangelista... ...los jóvenes papones de León celebraron la segunda jornada... ...de la Zambomba Cofrade... ...para recaudar fondos para los necesitados. Además, en la capilla del Seminario Mayor... ...a las 7 de la tarde se celebró una Eucaristía... ...en honor del apóstol más joven de Jesús... ...en la cual se nombró patrón del citado grupo. Y comenzamos, comenzamos ya con el contenido realmente de este programa... ...este contenido, vamos a comenzarlo en la iglesia... ...en la Masílica de San Isidoro... ...la cofradía de Nuestro Padre Jesús Sacramentado... ...estuvo de festividad, estuvo en celebración... ...la Nuestra Señora de la Esperanza... ...la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza... ...recibía un triduo... ...y un Solén Neves a Manos... ...estuvimos allí, estuvimos allí para ofrecerles imágenes de esta... ...de este acto, un acto entrañable en el que los hermanos se iban acercando... ...para besar las manos de esta imagen y para custodiarla... ...una imagen bellamente vestida que estrenaba un manto rojo... ...les ofrecemos un resumen de este besa a manos de Nuestra Señora de la Esperanza. Nuestra Señora de la Esperanza... Nuestra Señora de la Esperanza... ...la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza... Y este pasado sábado fue un día muy agiterado para nuestros cámaras que estuvieron recorriendo la ciudad de León para tratar de cubrir todos los eventos. De este besamanos de Nuestra Señora de la Esperanza se desplazaron hasta la Iglesia de Santa Anonia donde tenía lugar una tradición que ya lleva unos años haciendo, una pastorada y el canto del ramo. Vamos a ofrecerles un resumen de imágenes de ese momento tan emotivo en la Iglesia de Santa Anonia. Y este besamanos de Nuestra Señora de la Esperanza se desplazaron hasta la Iglesia de Santa Anonia. Y este besamanos de Nuestra Señora de la Iglesia de Santa Anonia. Y el besamanos de Nuestra Señora de la Iglesia de Santa Anonia era nuestro rey de la Iglesia. Y el besamanos de Nuestra Señora de la Iglesia de Santa Anonia, que no vuelve para mal más completo, las orejas a borde, nuestros pactos resecan. Y el besamanos de Nuestra Señora de la Iglesia de Santa Anonia, que no es para alegrarse, pero tampoco para alegrarse. Tenemos paz, bien, vestir y paz. Por lo tanto, nos queremos que Nuestra Señora de la Iglesia, que librará al pueblo de Hebreo, esta esclavitud que sufre de un poder margen. Y el besamanos de Nuestra Señora de la Iglesia de Santa Anonia. Y el besamanos de Nuestra Señora de Santa Anonia. Y el besamanos de Nuestra Señora de Santa Anonia. El besamanos de Nuestra Señora de la Iglesia de Santa Anonia. Hoy, si bien, ya ha llegado el nuevo decreto imperial. Y no queda nada en ello que obedece en caída. Ordena a que se empadrone todo lo que lo ponemos igual. ¿Es empadronarse? ¿Y qué es eso? No sabes cómo lo amamos, ¿O qué? No sé si será verdad, pero lo que quiero decir es que es la prisión real. Quiere saber cuánto será su voluntad, para lucirse muy bien, contando y volviendo a contar, y diciendo, sobre todos, incómodo y voluntad. Ya veremos, la prisión del diálogo, tortura de los años, comenzará conociendo su número de cantidad, cuánto tiene cada uno y cuánto ha de pagar. Ahora, dos tributos más, más tributos, que paz, no, nunca, no me puedo decir eso. Ya veremos, ya, que ha dado bien lo que te he dicho, va a agradecerlo, y ahora, pues si es así, que se impadrone, que roma, y todo su pelo. ¿Y qué no crees? Tomado, pero, pues que lo hago, no puedo decir eso para prepararnos. Cuando aquí tengo bastante, con mis ovejas, cuidar, y nada me va ni viene, de lo que hagan por allá, no dejen de hacer nada. Tomado, por fuerza, habrá que estar en la vida. Jamás, y menos, los hombres, al cielo de la libertad. Ahora, Roma, es la alejadora, humillate a Dios de hablar. Cuando llegue el gran Mesías, tendré un placer de arrasar sus muros moradores. Ya ha llegado ese día ya. Mirad, por aquel sendero, parece un grupo avanzado, una mujer sola y un hombre. Él es entrado ya en la edad. Ella parece una niña y monta un pobre animal. Las dos víctimas primeras de este capricho brutal. ¿Hacia dónde se viene? Si manda veo, hacia aquí, hacia el pueblo de Belén. Gente de familia reales, dependientes de David. Tengo miedo. Yo, mi brazo. Bueno, vamos a acasallar, está cayendo bastante. Y es sospechoso nuestro arrestado. ¿O no más peligro? ¿De qué? Todo se pudiera dar. El tiempo de tiranía es un crimen en el retal. Si sospecha, hasta del aire. Sea falso o tal, toda sospecha, termina el cárcel o el funeral. Con cañón, apretemos el paso a la ciudad. Yo me voy a abrir. Y el ganado, yo quisiera que quisiésemos velar en el monte, en los brazos. Acero, doctor, al final. Pero hay que ir a llegar a los amigos. Acero, doctor, al final. Dormir, dormir. Ven a hoy, Ramadano. Gracias, amigo. Dormir, dormir. ¿A qué trabajo? Que yo dejo a ti, Dios. 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 Ni la pisa y ni la pido, como mi querido amigo. Esas vidas no son tales, sino mendrugos fatales. ¿Qué en el Dios está poniendo el compadre? ¿Tienes hambre? Pues te sientes. Ayúdame o hazlo que lo hagas. Si me hago gordo, más harturas menos tiempos. Gracias a Dios que ya está. Y aunque tarde, almorzar vuelto. Yo creía, ¿qué creías? Pues nada, que esto era eterno. Porque te dabas un marco. Y tenías un salero. Y tú, con los ojos de lobo, con los dedos tan delicados. Que charlas, charlas y charlas. Como un borracho maestro. Ayúdate. Parle a ese caldero. Cuidado. El ama si uno puede retornarse el rey. Y lástima grande sería un pastor como tú. ¿Cómo le queman al niño cuatro cuerdos? Cuatro cuerdos. Vale, la vaca de palabras está aquí. ¿Están al minas a punto? Sí. Venga, a comer. Vamos, a comer. Vemos gracias a Dios que ha querido venir a nacer, a morir entre nosotros. Melchor trae oro. Pues qué menos puede dar el rey del mundo. Él es que en el santuario la religión nos compruega. encaminar vuestros pasos al pensil de Galilea. El Jordán se vea lo lejos entre pálida negrina, cruzando sus limpias ondas los campos de Palestina. Allí descendió el arcángel desde los brazos del cielo, allí saludó a María, allí se obró el gran misterio. Ese arrogante aspecto, rostro blanco y barba negra, de negros y grandes ojos, alma pura y fe sincera, ella es más pura que un ángel, en ella Dios se recrea, ella es la verdad de Oriente, el canto de Galilea. Esa fea aquí divina, dulce Virgen de Judea, adelante del Mesías, Jesús santo se lo lleva. Al cumplir los nueve meses, del saludo de Gabriel, la veremos con su esposo, caminar para Belén. Dirá cuando la noche retiró sus negras sombras, que prendieron el camino, por entre sendas y sombras. Llegaron a la ciudad, cuando la tarde leclina, cuando oculta el sol sus rayos en las montañas vecinas. Una multitud inmensa, de las ángelas cercanas, llenan de Belén las piedras, los mesones y anchas plazas. En esto lloraba un niño, en la ruta de Belén, era el Hijo de María, esperanza de Israel. Exaltemos al Mesías, cantando todas a coro, sublevando la cultura al son de cistros honoros. Y tu Virgen, sacro santa, recibe esta humildad mental, en prueba del amo santo, que tus hijas te profesan. Y una vez concluido ese momento de la pastorada, seguimos corriendo para llegar ya a entrada la noche a seguir ofreciéndoles los pasacalles navideños que organiza el Ayuntamiento de León. En este día, este pasado sábado, le correspondía a la agrupación musical de la cofradía del Santo Cristo de la Bienaventuranza, quien recorría las calles de nuestra ciudad repletas de gente ese día, para ofrecerles estos tradicionales villancicos y canciones también de otro tipo, no solo de Semana Santa, canciones de cara a los más pequeños, como La abeja maya, El rey león... Pero bueno, para atraer ese ambiente festivo a nuestra ciudad de León. En un año más, el Ayuntamiento sigue contando con las bandas y agrupaciones de nuestra Semana Santa para dar esa nota de color a las calles de León. Vamos a ofrecerle el resumen de ese pasacalles navideño. ¡Gracias! 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 días que no te puedes perder. Por eso se llama Museo Diocesano y de Semana Santa, para dar cabida a todos esos pueblos que tienen también una importante Semana Santa. En el 2018 todavía tenemos fondos para seguir trabajando. Todavía queda hacer obra que es menos costosa porque es solamente mano de obra. Pero ya todas las instalaciones que después van de ahí acondicionado, todas estas cosas, la cubrición de todo este patio que va a quedar cubierto a aquella altura por encima de las ventanas, pues esto tenemos que buscar recursos entre todos para continuar en el final del 2018-2019. La previsión que tenemos es que en el 2019 finales podamos inaugurarlo. A nivel de metros, a nivel de instalaciones, donde estamos ubicados ahora va a ser la entrada de los tronos, de nuestros pasos, de nuestros tronos y la entrada de personas. ¿De acuerdo? Posiblemente la entrada esté aquí. Aquí a mi mano derecha esté la sala de recepción, tienda y demás. Y ahí, como veis, ya está la estructura de un ascensor para personas, aparte de la escalera para acceso arriba, la planta de arriba. Y un poquito más allá, aquí ahora está la sala de trabajos de restauración, que va a estar integrado, se va a trasladar, pero va a haber una sala de restauración en el museo para las cofradías, para las tallas, para inseres. Una vez que las obras ya vayan, digamos, encauzándose, a partir del año que viene, tenemos que empezar a mirar, por eso también es un poco la visita de hoy, para que las cofradías nos hagamos idea de los espacios que hay. Y es que este museo posiblemente sea único, porque va a tener, aparte de esa sala de restauración, un salón de actos, que lo vais a ver ahora, impresionante, y una capilla. Donde estáis ya, ya son salas de exposiciones, ¿de acuerdo? Es decir, esto ya son salas de museo. Estamos hablando de más de 5.000 metros, ¿no?, de museo. En este patio, la idea es que estén 12, 15 pasos de los más grandes. De todas las. Esto, Eduardo, esto es un cubo de la muralla, esto de aquí, aquí hay otro, hay que mantenerlo. Esto me imagino que alguno lo conozcáis, no deja de ser otra cosa que el patio del Inter. Esto es algo que es una oportunidad única. Va a ser la sala de audiovisuales o de alguna forma de que puedan conocer nuestra Semana Santa. Todo va a estar a oscuras, porque toda la orientación de las imágenes, la iluminación y demás, va a ser artificial. Esto es el salón de actos. Con idea de que el salón de actos, digamos, esté integrado en el museo, pero a la vez pueda tener acceso, digamos, desde fuera. Esta capilla, algunos posiblemente ya la conocierais de cuando se hizo la exposición del museo de verano, digamos, un museo en el año 2011 con motivo de la JMJ. Y aquí estuvieron una exposición de nuestros pasos, ¿de acuerdo? Posiblemente aquello que ocurrió aquel verano fue el germen de lo que hoy estamos viviendo y de lo que viviremos más adelante. Esta capilla va a quedar integrada y para uso y la palabra disfrute en una iglesia, bueno, pero para uso del museo y para que se puedan celebrar actos de culto y otros actos. A esta capilla puedan venir exposiciones temporales y esto van a ser salas expositivas. En una de las ventanas, en la parte de abajo todavía quedaban, se veía, había unos cargaderos de madera que se han ido atacando por la carcoma y por la humedad y entonces se han tenido que ir sustituyendo para que la estructura sea resistente. Y después en el forjado pasa lo mismo, es decir, el suelo son unas viguetas metálicas que para la carga que se requiere aquí no daba. Se hicieron unas pruebas de carga que vio que era imposible y entonces se ha tenido que ir reforzando toda la estructura. Esta es la entrada que van a tener los pasos para poderse meter en las salas, entrar y salir. Entran por el montacargas y giran por los huecos. Y ya vamos bajando por aquí que ya estamos otra vez en la entrada. Muchas gracias a todos y espero que os haya gustado esta visita a lo que en un futuro será nuestro museo. El Centro Comercial León Plaza ha patrocinado este espacio. La magia de la Navidad inunda el Centro Comercial León Plaza. Disfruta desde el viernes 15 de diciembre de la exposición navideña a cargo de la Asociación Belenista Leonesa y con la colaboración del Ayuntamiento de León. Carteles, concurso de Belenes, charlas y talleres de la mano de Nieves Aguilera para apreciar la belleza de uno de los momentos más especiales de estas fiestas. El nacimiento de Jesús. Vive la Navidad en León Plaza. Centro Comercial León Plaza. Tu nuevo Centro Comercial en León. Cómodo. Práctico. Accesible. Centro Comercial León Plaza. Despliegue de estilo. Centro Comercial.